¡Hola! Bienvenidas a mi canal. Yo soy Mechita para los que no me conocen y hoy día les traigo un nuevo vídeo. Hoy día voy a cocinar alcachofas. Así que ustedes me van a acompañar. Todavía no tengo el menú bien claro porque no sé si el tilín querrá comer empanadita, aunque no creo. ¿Por qué quedó abutagado con el 18? Todos quedamos así como muy, muy, muy abutagados. Así que todavía no sé la segunda parte del menú. El 21 llegó la primavera, así que estoy muy contenta por eso y el solcito de ahora está más abridadito. Por ende, están más bonitos los días, ¿cierto? Está sonando la alarma. ¡Ay, me quedo apretada el pelo! ¡Ay, sí! Así que ustedes me van a acompañar hoy día a cocinar. Vamos a hacer alcachofas, así que vamos a ir a verlas inmediatamente, a coserlas, porque vamos a usar la olla mármico. Así que acompáñenme. Miren, se me hizo una onda ahí. Mi pelo no es liso, mi pelo es ondeado. Y también se me hizo una onda. Yo me lo liso. Es muy distinto. Pero mi pelo es súper ondeadito. De esa onda desordenada, que no hay ahí cómo peinarte, cómo hay ahí a los peinarte, entonces yo me lo liso y me hago una coleta. ¡Vamos! Me encanta la primavera. ¡Me fascina! Voy a ir a cocinar. Voy a lavar las manos. Alcachofas. Voy a buscar las otras. Se las lavo así, le echo agua adentro. Después las golpeo para que bote toda la tierra que tiene por dentro. Cuando vayan a cortar el tallo de la alcachofa, háganlo con un cuchillo que no vayan a ocupar. Si ustedes lo hacen con el cuchillo cocinero, se va a poner amargo el cuchillo. El gel set no, como que me siento incómoda. También voy a cocer los tallitos. Y cápsara de limón, para que no se me ponga tan negra la olla. Tengo tres alcachofas más. Es que son tan ricas. Ahí está. Son grandes las alcachofas que compré. No me caben más. Porque quedarían muy aplastadas si le echo otra más. Somos tres, pero yo quiero dejar las otras tres cosidas al tiro y coser los palitos también. Pero no importa porque la olla mármico es ahorrativa, así que con eso estamos bien. Volvemos al procedimiento de la olla mármico. Esta ollita encuentro que es la mejor que hay en el mercado porque tiene los soportes estos para la tapa. Esto tiene este rincón y acá tiene el calado. Se corre esto para sacar la tapa. La corro, la firmo y cierro la olla. La tapa va a ir subiendo. Tienen que fijarse que la tapa quede bien puesta. Más tarde. Han pasado ya 15 minutos desde que puse la alcachofa en la ollita. Ya está agotando el vapor. El olor. Está casi, 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 casi. ¿Se acuerdan que les dije que uno tiene que guiarte por el olor de las cosas cuando están cocidas? Así no tienen que estar abriendo el tapado. O sea, abriendo. El tapado no valga la redundancia. No tienen que estar abriendo la olla y tapándola. Para saber si están listos. Solamente ustedes seguían por el olor. Yo sé que ustedes saben usar la olla mármico. Sé también que ustedes saben todo este que maneje de la alcachofa. Pero para la persona que no sabe nada de cocina, absolutamente nada, le va a ser muy útil este tip que le estoy dando de la olla mármico. Para que no le tengan miedo. Ustedes se van a ahorrar gas, tiempo y eso. Y lo otro, que hoy día tuve que ir a comprar las cosas para que me arreglen el portón. Pero con CERF, encontré estos platitos. Son marines. Estaban a 9.90 estos platitos. Aproveché y compré dos. Que los encontré muy bonitos. Muy bonitos. Yo dije, somos tres. Y siempre estoy haciendo ensaladas en estas fuentes más grandes. Y la ensalada se pierde. Yo dije, pues ahora voy a hacer ensaladas en estas cositas más chiquititas. Y voy a hacer la medida que tiene esto. No me voy a salir para afuera. Ya. Los voy a lavar ahora. Sacarle la etiqueta. Voy a hacer fideos con crema. ¿Tengo fideos? Voy a ver aquí. ¿Quiero que tengo fideos? Yo dando panorama y no sé si tengo fideos. Esta cosa aquí me incomoda mucho a mí. Voy a hacer fideos con crema. Tengo la crema. Y pollito tipo bistec. Y de postre voy a hacer frutillas con crema. Y así los vamos a ir a la crema. Estarán las frutillas. Vamos a lavar la frutilla para tener el postre listo. Lo voy a hacer en una de estas fuentes. Vamos a sacarle el vapor a la olla. Tienen dos opciones. Apagan la llama. La dejan quietita ahí. Sin moverla para allá. Ni para acá. Ni sanguador. Ni sangolotearla. Ni cambiarla de lugar. Nada. Les pusieron la olla ahí. Y la olla se queda ahí. Esperan que solo baje la erudición. Aquí voy a echar las frutillas. Para lavarla. Oye, estos jerse. Como que quedan ahí. Y se me bajan a la garra. Yo cuando era cabra usaba de estos jerse porque en ese tiempo se usaban en esa época. Hablando de los años 90, si usaron mucho estos jerse yo tenía varios. Estuve en verde campeado, fucsia, rosado, rojo. Y me fascinaban estos jerse. Era el boom. El boom. La voy a echar en mi nueva fuente. ¡Eso! Amo estos cuchillos. Chiquititos. ¿Por qué? Porque me calzan justo en la mano. No tengo que tomar esos cuchillos grandes que en el fondo me duelen las manos. Por eso me gustan los cuchillos chiquititos. Las frutillas yo las lavo bien lavadas. Bien, pero bien lavadas porque estas crecen a ras de tierra. Ya dejó de sonar la olla. La vamos a destapar. Así están las arcasofas. Si quieren comprobar si están listas, ustedes saquen del medio de la arcasofa, no del centro de la arcasofa. Más hacia afuera. Vamos a sacar una hoja y están listas. Me encantan las arcasofas. Es uno de mis platos favoritos. Esta otra, miren. Están perfectas. Las voy a sacar. ¡Qué rica la arcasofa! A mí me encanta. Yo en esta época, la arcasofa consumo, pero inmediatamente. Las veo una vez al año, la arcasofa no mato. Y en esta época salen. Estaban a 500 pesos en un negocio chico. No me gusta mucho ir a las ferias porque no me dejan escoger las papas que dan ellos. Y siempre he tenido la mala suerte de que cuando compro tu papa y esas cosas así, como que te dan lo más malo. Entonces, sobre todo en las ferias grandes. Ahí están las arcasofas. Las voy a dejar ahí que se enfríen. No les he hecho agua helada. Con el agua helada va a perder toda la vitamina y proteína que tienen. Un minuto y 37 segundos más tarde. Yo los fideos los coso de esta forma. He hecho el agua, helada, o caliente, da lo mismo. Y le he hecho una hojita de laurel. Las agaditas. Le he hecho la hojita de laurel. Miren, si el otro día se ha quedado quemando a mi hija la cuchara de palo. Le he hecho sal. Yo no he hecho los fideos con el agua helada. Le he hecho un poco de aceite para que después los fideos no se peguen. Uso cualquier aceite. El que esté de turno. Y para la ensalada yo uso este aceite. Aquí dejo el agüita que hierva. Y listo. Cinco minutos después. Ya tengo listo el agua. Los fideos a mí no me gustan así a lo largo. Yo los parto, la verdad. Yo los corto en dos o tres partes. Por eso es el gusto de cada quien. Somos tres solamente, así que quedó ese poquitito de fideos para los porotitos de mañana. Los vamos a colar al tiro. Están coladitos, así que les voy a echar un poco de margarina. Un poquito nomás. Voy a echar la crema. Dos mil años más tarde. Aquí yo tengo mi juguito de limón. Qué maravilla. Con limoncito me encanta. Préstame la mayonesa, por favor. No me gusta a mí con mayonesa. A mi hija le encanta. Es rica, pero no me gusta. El marido que me roba el limón. Ay, se moja con alto limoncito. Es una maravilla. Él tiene limón allá. ¡Pierre, es mío! Ladrón de limón. Está, pero, riquísimo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Espero que les haya gustado mi video. Así que no se olviden de darme su like. Comenten, vivan el día como si fuera el último. Nos vemos en otro video. ¡Bye!